Pero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. Regocijaos, y que así sea. ¡Leon! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Obstinado Cordero! ¡Siervo del lobo hereje! ¡Este será tu juicio y tu pena! ¿Mi pena? Vas a saber lo que es el dolor. ¡Ay, excavatoria! ¡Oh! ¡Tu salva se vuelve a encontrar! ¿Por qué te resistes? ¡Ya! ¡Ah! ¡Insolencia! ¡Ah! ¡Maldita insolente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Plasfema! ¡Plasfema! ¡La abaricia del malvado! ¡No quitará impune! ¡Ah! 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 Hehehehe Illuminate Um Uhh Uh has Um Uh No hay sitio para ti en nuestro paraíso. No temas, tu sufrimiento. No temas, tu sufrimiento. Evacúa de inmediato. Entendido. Alguien te recogerá. Espero que tú también estés bien, Neil.